Hola, hoy os traigo una noticia muy simpática. Tiene que ver con el hueso. Bueno, en este caso, creo que, yo no soy anatomista, pero creo que es un hueso de cabra, es una vértebra que encontré hoy en un sendero. Bien, parece una estructura muerta, ¿verdad? Pero en realidad, no sé si sabíais, que el hueso, cuando está evidentemente vivo, no este, produce entre otras hormonas, como la osteocalcina. Y esa hormona se ha estudiado durante muchos años, concretamente hay un investigador llamado Régard, que la estuvo estudiando, y sirve, entre otros, para regenerar tejido. Evidentemente, cuando estamos creciendo, nos hace falta producir hueso, y también, pues, cuando nos fracturamos un hueso, tenemos que regenerarlo de adultos. Pues bien, se ha demostrado en ratones, en los que se eliminaba el gen que produce la osteocalcina, que es una de las hormonas que produce el hueso, estos ratones tenían el hueso normal, pero, curiosamente, tenían tendencia a estar más gorditos, es decir, que tenían un metabolismo desregulado, y también más desmemoriados, más bobitos. Bien, entonces, actualmente, se está comprobando que la osteocalcina tiene funciones muy importantes para el cerebro, concretamente relacionado con la producción de las sustancias químicas que el cerebro necesita para funcionar, que son los neurotransmisores. Y, bueno, parece que cuando se incorpora osteocalcina en, sobre todo, en animales de experimentación que ya son viejitos, que ya son mayores, recuperan incluso esa capacidad de mejorar la comunicación mental. Es decir, que la osteocalcina podría servir como una especie de anti-aging. Evidentemente, todo esto aún está en estudio, pero sería interesante seguirle la pista. Y, mientras tanto, diréis, bueno, ¿y qué hago yo para producir osteocalcina de manera natural si no tengo ningún fármaco? Bueno, pues, se activa con el ejercicio físico. Así que el ejercicio físico no solamente es bueno para el cerebro per se, sino que además aumenta la producción de osteocalcina que al final va a repercutir en una mejor salud cerebral. Así que nada, adelante, a por la osteocalcina, a mejorar esa salud del hueso para mejorar el cerebro.